El Parque Metropolitano de León, el tema de la cafetería es lo que vamos a tratar ahora. Tenemos Ricardo Ibellez, integrante de la Fundación Rescate Arborio. Y Pedro Camarena, que es un caminante y usuario de los servicios del Parque Metropolitano desde sus orígenes. Desde hace 20 años. ¿Qué tanto relajo? ¿Que no quieren tomar café? ¿Qué pasa? Bueno... Dicen que estás muy radical con el tema. No, digo, yo creo que no es ser radicales, sino únicamente exigir que las cosas sean como debe ser. El Parque Metropolitano tiene cualidades muy particulares. Estás pidiendo algo muy complicado. Estás en México. No, bueno... Donde Luis Videgaray es el que invita a Trump y no a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, pero bueno... ¿De quién fue la culpa de haber puesto ahí la cafetería? Yo creo que aquí ya no es cuestión de buscar culpables. El responsable. La responsabilidad, la máxima autoridad del parque es el Consejo. Invariablemente, así está establecido en su reglamento. Entonces, quienes autorizaron la construcción de esa cafetería en ese sitio fueron ellos. Que hoy dicen que desconocían, que había que pedir permisos a ciertas instancias, etc. ¿Pero cómo pones un consejo que desconoce que la ley se lo dice? Exacto. O sea, en manos de quién tenemos administrando los bienes patrimoniales de todas y todos los leoneses. Eso es una buena pregunta que hay que cuestionarles hoy en día. Porque si no saben, ¿cómo toman entonces las decisiones? Y aquí está ya el estropicio hecho. ¿Y qué va a pasar ahora que tengan que quitar los tabiques y la tierra de ese lugar? Digo... ¿Quién va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? El parque siempre ha tenido finanzas nada buenas, siempre está en números rojos, siempre acaba siendo subsidiado por el ayuntamiento. Tenemos ahí cargando un adeudo del Festival de Globo del año pasado que no se le ha pagado a seguridad, etc. Entonces, creo que ahorita la cuestión es, pongamos en orden al parque, tiene un gran... Usando este pretexto, vamos a revisar todo lo que está pasando. Claro. ¿Tú usas el parque, Pedro, desde que empezó? Lo uso desde hace 20 años. Empezó con una magnífica idea, todo el mundo acogió esto. ¿Qué ha pasado después de este tiempo? El parque ha ido evolucionando, se ha ido manteniendo como un ícono de la ciudad. Y la idea es que ese ícono se siga manteniendo como un área lo más posible virgen. ¿En medio de una ciudad llena de cemento? En medio de una ciudad donde los intereses han ido copándola. Nos damos cuenta de que hay propiedades que están en discusión, a izquierda y a derecha, y salen los temas ahora. Entonces, sí se requiere que el consejo y el municipio tengan un control bien claro de quiénes son las personas que estén tomando decisiones en el día a día del parque. Ahorita hay un grupo que, enarbolado por muy buenos principios, está tomando la iniciativa casi en forma unilateral. Porque el consejo, como lo menciona Ricardo, se ha puesto a un lado y con el pretexto, con el fundamento de tener los recursos y una idea, están queriendo implantarla. Tomemos que, en cuenta que hay un plan maestro, la versión más reciente es la del 2012, es un plan hermoso, lo acabo de ver otra vez. ¿Te lo hizo un consejo también, anterior quizás? Exacto. ¿Y lo que el ayuntamiento lo valió? Hay una inversión importante que se hizo en ese consejo, en ese plan. No quiere decir que se deba seguir al pie de la letra, pero lo que está pasando ahorita es que ese plan simplemente lo están ignorando o lo desconocen. O las dos cosas, digo, en un parque. ¿No hay alguien sensato en el consejo del parque, alguien que levante la mano y diga, a ver, eso no se puede? O no van y no les importa y unos cuantos toman decisiones. ¿Cuál es la dinámica? ¿Tú quieres ser un observador de los colegios? Bueno, nosotros hemos estado asistiendo al consejo, si bien no tenemos ni voz ni voto, sí tuve una oportunidad de externar esta situación a algunos de los miembros de ese consejo. Les dijimos, señores, hay que pedir el permiso de Conagua. No han pedido el permiso del Instituto Estatal de Ecología porque es un área natural protegida. Sin saber si estabas en el NAME o no estabas en el NAME. Exacto. Pero hay que preguntarle al que cuida eso. Claro, a la entidad que tiene que estar al tanto de lo que acontece en ese tema, que es Conagua. Aquí no es de que, es que a lo mejor la cafetería no afecta nada, o sea, no se va a inundar la ciudad por la cafetería. No, es una cuestión de principios. Es el respeto y restricto a la ley. Y ahorita si estamos hablando de transparencia y tolerancia cero, una entidad paramunicipal ciudadanizada tiene que ser garante del respeto y restricto a la ley. Si el parque no cumple, entonces tampoco los particulares que están del otro lado y que quieren construir todo el centro del NAME. Y entonces al rato, pues si yo hago pizzas y vendo madera, pues quiero construir algo, le quiero regalar eso al parque. Y tú vendes tortas y tienes estructuras metálicas, pues también quiero regalarle algo al parque. No, es una cuestión de orden y de respeto. Yo creo que eso es lo esencial. ¿Y en qué estamos? Conagua dijo, está dentro del NAME y luego ya se callaron, se echaron para atrás. Hoy salen a hablar el grupo de promotor de la instalación de la cafetería, algunos empresarios, Juan Carlos Gómez y otras personas, y dicen, bueno, pues nosotros lo que queríamos era hacer un beneficio y no nos tocó decidir dónde. ¿Quién va a desenredar el nudo gordiano? Bueno, es lo que estamos buscando, que haya un plan B o C para proponer alternativas que sean viables para los usuarios, hay un grupo importante de usuarios que están en desacuerdo con esta actividad. No se trata de destruir lo que se está haciendo, sino proponer ideas y que se cumpla con esa normatividad y esos principios y leyes también. Porque hay que tomar en cuenta que se inició sin ningún, ningún solo permiso. Ahora tienen permisos un poquito forzándolos porque la obra ya está avanzada y está al 80 o 70% de su construcción. Eso es lo que... Hechos consumados. Hechos consumados. Entonces, es un poquito de como dicen, es que aquí se hace en México. Si lo hace Walmart, si lo hace... ¿Por qué no lo vamos a hacer aquí en el parque? Tenemos la protección de ciertos medios, somos poderosos, los reconozco, somos amigos y seguiremos siendo amigos. Pero sí tenemos que dejar una línea muy clara de lo que queremos en nuestro pequeño área de influencia, León, nosotros con el parque, por lo que no podemos hacer nada por lo que está pasando aquí. No se valen buenas ideas con malos métodos, ¿no? Claro. Exactamente. Pero desde la vocación del parque, pusieron pulmón para que la gente fuera y de repente empezamos a ver qué es sede de eventos. Y vamos de uno a otro, el globo y las motos y a ver qué se nos ocurre mañana. ¿También esa es la vocación del parque? Yo con eso no me quisiera meter mucho ahorita. Tú dirías que no, pero es desviarnos un poco. Ahorita queremos enfocarnos o creemos que lo importante... Pregunta cancelada. No, 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 tú estás en tu programa. Otro día platicamos de eso. Los eventos son muy enriquecedores, fondean el parque y sabemos que esos eventos los hay en parques en Boston, en Nueva York, en todos lados. Pero el concepto de tener una arquitectura en forma unilateral y que además de todo promueve una marca, una mercadotecnia, eso es lo que está cuestionable, ¿no? Sí, eso es lo más cuestionable. En un principio se pusieron las estructuras con un techito que sirvieron como estaciones para el tren, para comedores, bienvenidos, bienvenidas. ¿Por qué? Donado por... Donado por el mismo grupo, ¿no? Pero ahorita donde ya tienen ese plan y traen otras actividades planeadas desconocidas para lo mío, lo personal, están poniendo a un lado el plan maestro que el mismo municipio puso fondos de todos nosotros para llevarse a cabo. Entonces ahorita vamos a las bases. Lo primero es lo primero, ¿no? Sí, digo, yo creo que el plan maestro tiene que ser respetado. Y aquí, repito, es... ¿Se puede apelar al ayuntamiento, que es una autoridad por encima del consejo? Claro, digo, se tiene que apelar al ayuntamiento porque tan es así que ellos tienen representantes en ese consejo. Yo creo que... Y avalaron la cafetería a los representantes del ayuntamiento. Pues ahí está la... ¿Y qué pasa ya en esta administración? Sí, ahí está el... Yo tengo las actas, por lo menos en la del 19 de mayo, el exdirector le notifica al consejo que ha iniciado la obra de la cafetería y que se carece de los permisos. Digo, están informados. Eso no se vale. Creo que también es romper el esquema de que este es el país que más vale pedir perdón que pedir permiso. Y si no empezamos ahorita a romper esos esquemas, ¿cuándo va a suceder? Que no sea... Alguien tiene que empezar. Este México debe cambiar y yo creo que estamos en buen momento de empezar a hacerlo. ¿Van a pedirle ustedes algún tipo de audiencia al ayuntamiento o al presentador? Estamos en trámites con Héctor López Santillán. De hecho, se le envió ya una carta. La intención es de que alguien que sea realmente un usuario o algunos de los que sean realmente usuarios continuos del parque formen parte del consejo. Hay muy buenos elementos, pero consideramos que no son usuarios... ¿Hoy no están representados los usuarios? No podría decirte que no, porque todos somos usuarios del parque en cierto grado, en cierto mayor. Pero usuarios de los diferentes tipos, de los diferentes tribus, como lo mencionan ellos, debería haber más dentro del consejo. Para que se mantenga esa identidad del parque, que es un parque único en México y que debemos conservarlo en León. Porque ya lo hemos mencionado, no hay intereses de muchos tipos alrededor de él. Porque hay quien me lo ha dicho, ese parque va a desaparecer en 10 años, van a ser unos fraccionamientos muy bonitos ahí. Con ese grado de desconocimiento, ¿no? Y nos puede pasar que si no, no estamos al tanto de él. Pero Carlos Rodina fue un gran impulsor del tema como alcalde y como gobernador, ¿no? Exacto. Y hoy es síndico, creo que podría ser una buena ventanilla. No, sí, de hecho, él está pendiente de todo esto y varias personas más del ayuntamiento. Creo que aquí es que nosotros también desde la sociedad civil tenemos que asumir una responsabilidad. Y de ciudadanos a ciudadanos, si ese consejo está formado de ciudadanos, pues solicitarles primeramente una explicación de por qué están así las cosas. De por qué el plan maestro no se ha seguido por lo menos como una guía difusa. Pero aquí ni difusa y está totalmente desaparecido. Es un recurso que se gastó para archivar. Nos sale muy caro. Sí. Ahora, ahí estamos haciendo labor con varios consejos para fomentar esto, para que se proponga de diferentes cámaras y consejos, para que se proponga el municipio el que podamos hacer esa integración al consejo de la presa, ¿no? Por ese lado. Ya me está sonando el teléfono. Está vibrando. Y por otro lado, este... Ya me distrajo esto. Vamos, lo apagaré. Y es la mamá. Entonces, ahorita se espera. Dile, ahorita voy. No hay problema. Te mencionaba, mencionabas el tema del... Plan maestro. Del plan maestro, respetarlo, los consejos. Y se me fue la otra idea. Ahorita, perdón. Que bueno, que formar parte de los usuarios, decías también, ¿no? Que se hayan representado los usuarios. Que se hayan representado los usuarios. Te acordarás ahorita. Yo creo que también aquí es importante que si queremos, en realidad, fondear al parque con recursos, es... Señores, está el plan maestro. La etapa uno tiene este costo. Vamos a fondear. Hacemos un fideicomiso. Acabamos todo lo que establece la etapa uno. Y nos vamos con la etapa dos, con la etapa tres y así continuamente. Les hemos comentado a algunos integrantes de ese consejo, es... Chapultepec es un ejemplo de lo que se puede hacer. Iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos. ¿Sí? Y los que más aportaron al arreglo del parque de Chapultepec, yo no veo ni sus marcas, ni sus logotipos, ni la imagen de sus tiendas, como parte de los locales que se hicieron en el parque. Y lo mismo es en Nueva York, en Boston, en todos los parques que se... Yo creo que es esa cuestión de por qué querer disfrazar... ¿Todo que se les da un agradecimiento en alguna parte? Sí, y una pequeña placa o algo, ¿no? Porque eso es la filantropía. Sí. Disfrazar la mercadotecnia de cosas buenas, eso es algo que yo creo que no se vale. Ahora, el tema no es el dinero, ¿eh? Bueno, recientemente, hace menos de un año, se hizo una labor a través de una institución de educación con un profesor que curiosamente vino de Estados Unidos y armamos... A él armó el concepto de poner las bancas a lo largo de toda la puerta, con puerta. Y nos pidió fondos y se juntaron los fondos. Y pusieron unas plaquitas ahí que si están las placas o no, a nadie le interesa las placas, ¿no? Y el hecho es de que, así como lo plantean ellos, o sea, la posibilidad... Lo que ha pasado hasta en los jardines del pueblo, ¿te acuerdas? Sí, claro, ahí están de la pieza de una familia. El tema no son los fondos, ni es el dinero, sino el cómo se deben hacer las cosas. El deber no es funcional, sino el cómo se deben hacer las cosas. Eso es lo que estamos tratando de defender. Y bueno, ¿cuándo nos vamos a estar tranquilos? La oportunidad es para debatir eso y lo que se pueda venir. Me llama la atención que digas que se debe dinero del Festival del Globo... Del año pasado. Del año pasado, cuando, bueno, se supone que debe ser un ingreso para pondear al parque ese tipo de eventos, y no que el parque salga cajeado, ¿no? Bueno, pues es que hay eventos que le han dejado en la quiebra. Digo, hay otro festival de la música electrónica que dejó un adeudo de un millón y medio de pesos. Y hay un armatoste que está ahí arrumbado, que fue el escenario, que ya no saben qué hacer con él. Entonces, creo que... Malas decisiones. Malas decisiones. Creo que no se vale. Bueno, luego, el gobierno invirtió un dineral en ese andador o corredor que corre desde la presa... Al zoológico. Al zoológico, Sardaneta. Al zoológico. Que debería estar integrado en este plan, ¿no? Si lo que quieres es dignificar toda esta zona, hay que generar ahí flujos... Claro. ...no puedes dejarlo ahí abandonado nada más. Y el zoológico es otro lugar importante a rescatar, ¿no? La zoológico es un magnífico lugar, hermoso lugar. Hay que cuidarlo, hay que culturizar a la gente que goza el beneficio de tenerlo. Nosotros tenemos la oportunidad de ir ahí los domingos, no cada domingo, pero vemos el beneficio que tiene para las familias. La zoológica se me hace que es muy bueno y hay que integrarlo. Con la parte norte del parque que este plan maestro trae, también incluyendo algunas áreas deportivas y la integración de la zoológica, sería muy, muy bueno, ¿no? Entonces, todo eso, creemos que la idea de mi visita, nuestra visita, es tratar de hacer una sinergia, abrir los canales de comunicación, tener planes A, B y C. No es aceptable decir que nada más hay un plan A y que no hay un plan B. Estamos en una comunidad, en una sociedad... Que no sea unilateral. Que tenemos que aprender a convivir. Lo que comentaba nuestro amigo, es que no es posible que si somos gentes, personas de un mismo nivel cultural, no podemos llegar a una... Más bien, que le vamos a llegar a un acuerdo... Y aunque no lo fuéramos, tenemos que entendernos entre todos. Sí, o sea, respetar las ideas y los conceptos de otras personas. Lo que yo veo es que lo que entra en crisis es el consejo. Porque un consejo ciudadano que debería representar los intereses de la generalidad de los ciudadanos, más de los usuarios, no lo está haciendo. Entonces, también creo que es el punto de debate interesante. Sí, bueno, porque finalmente el consejo... Sin personalizar. Sin personalizar. Tú hablas de... Son los responsables de... Incluir otro tipo de gente. Venimos a proponer, no apuntar, a proponer en bien del club, perdón, del parque. Y luego el director actual, que creo que acaba de cambiar. Sí, eso no lo ha dicho. Se acaba de ingresar. Sí. Con él no hemos tenido ninguna entrevista. Ya la solicitamos también. Y también solicitamos hablar con el presidente del consejo. Porque finalmente la decisión la tomó el consejo. Entonces, yo creo que sí es válido que como ciudadanos empecemos a solicitar, sobre todo ahorita que son los tiempos de la transparencia, la rendición de cuentas... Deberían haber sido siempre, pero bueno... Bueno, pero ya está ocurriendo ahora, ¿no? Vamos a ver si de las palabras pasamos a los hechos. A ver qué pasa. Si yo los sigo en su debate y nos mantenemos informados porque si hay necesidad de que regresen... Tenemos reuniones programadas, no confirmadas todavía con el señor presidente municipal, con Héctor, pero por las cámaras ya estamos cerca de él. Y también tenemos reuniones con Juan Carlos Gómez precisamente este fin de semana. Y vamos a platicarlo. Y es un agente razonable, porque la escuchen. Quería hacerle un bien al parque, pues que no termine esto. Sí, exacto. Muchísimas gracias. Gracias. Pedro. Gracias. Ricardo, como siempre, ahí me avisas qué va pasando. Sí, claro que sí, qué va sucediendo. Y entonces seguiremos abordando el tema aquí en la revista de La Una. Vamos a concluir hoy una pausa con lo más importante de las noticias. Gracias. Que ya nos queda muy poco tiempo. Gracias. Gracias.